Veníamos creando este campeonato, esta forma por ahí de hacer deporte con los estudiantes. Este año participaron aproximadamente 200 estudiantes de distintas calleras en todos los departamentos. Va a continuar también con el partido que tienen que disputar con el ganador de las sedes del interior para luego podernos representar en los JUR. Así que bueno, esto es una nueva dinámica de campeonatos de F5. Ya venimos trabajando el tercer año consecutivo con esta institución también. A lo cual este año también le sumamos el trabajo territorial a través de merenderos y demás con cada uno de los equipos. Que bueno, nos dio un balance bastante positivo. Muchas cosas que aprendimos en este año y a mejorar al desempeño del año que viene. Siempre el objetivo principal es promover el deporte, que nuestros estudiantes puedan estar contenidos. No solamente académicamente y en los entretenimientos, por ahí algunas actividades académicas que hacemos. Sino también en la parte deportiva, en conjunto con la Secretaría de Extensión. Vienen trabajando y realizando una fuerte impronta tanto cultural como deportiva. Ahora hay que ver cuándo finaliza con cada secretario estudiantil de la sede. Yo creo que no más allá de fines de octubre. Y luego el profe Sergio Páez de Extensión va a estar contándonos toda la dinámica de los JUR para noviembre. ¡Gracias!